Ha llegado este ritmo bien sabrosón Para que bailen todos con mucho amor Ha llegado este ritmo bien sabrosón Ritmo bien alegre, le traigo yo Estamos grabando en vivo para toda Salta la linda Y el norte argentino, marcando la diferencia Somos los Kiwi Oye compadre Buda, ¿quién anda por ahí? Jorge, mi amigo ¡Igui, manízate! ¡Lo canta Jorge! ¡Como dice! Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tiende una mano Un tribunal que me brinde justicia Un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Lo ha podido cometer cualquier otro Y esto se escucha en la mejor FM ¡Así! ¡Y báinalo chiquita! ¡Uepa! ¡Y cómo se mueve la gente de la carpa a la florida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morito chuchuy! ¡Y llegó el apagón! Voy de compra San Brusito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Macho muy desesperado Porque vino el apagón Solo sé que nunca vino Se me fue Y que baile y goce todo el valle de Lerma El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y por esa decisión El apagón hizo un camino Que terrible oscuridad Solo sé que en un camino Se me fue ¡Epa! 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 ¡Y seguimos, seguimos, chiquita! ¡Y este es mi amargo amor! Al estilo de los ¡Iwis! ¡Iwimanízate! ¡Báilalo, chiquita! Ya no quiero ser Dueño de tu amor Verte para siempre Y no vuelvas más Tú deseas de mí Este gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti Que por ti ya Nada Lo siento Ya no puedo más Me hace daño Tu desamor Que estando lejos Quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Y esto va Para las chicas De la Merced Y ahora Un saludo cariñoso Para Ceglanta Cachimolinos Y el huracatao Ya no puedo más Me hace daño Tu desamor Estando lejos Quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Y se sufre Pero se aprende, chiquita Uy, uy, uy Y llegó Serranita Y para los locutores Y operadores de la 1 ¿Cómo dice? Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Te llamo Mi compañera Eres tú Mi compañera De mi amor Cuando conmigo Estabas Acompañando Mi dolor Sentí el consuelo De tener Que me ayudara En sufrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste A aquel amor De mi vida A aquel amor De mi vida Serrana mía Serrana mía ¡Re empuja, chico! ¡Re empuja! Y vaya saludito Para Miguelito Vázquez Y Pablito Guaymas ¡Vamos! En un barrio Y siguen Y siguen Los kiwis Siguen Y siguen Y siguen Y vaya el saludo Para toda Salta Y la gente linda Del Valle del Erma A seguir gozando Chiquita ¡Sacude, compadre! ¡Allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Oh, oh! Y llegó Cenaira De la mano del mandril ¡Uy, uy, uy, uy! Y también para la suegra ¡Uy, uy, uy! ¡Que se mueva! ¡Oh, oh, oh, oh! De mañanita a la Cenaira Sale temprano de su casa Acomodando su carreta Y se va a vender frutos maduros Cenaira Camina duro Cenaira La pregonera Cenaira Fruto maduro Cenaira La callejera ¡Oh, oh, oh, oh! Negrita angelica Olmiga de ciudad Tu fruto y mesa de acubia Combia, combia de mi tierra Tu fruto y mesa de acubia Combia, combia de mi tierra Cenaira Camina duro Cenaira La pregonera Cenaira Fruto maduro Cenaira La callejera Y llegó la mechuda No, la cabellona Que la parió Ahí viene la cabellón Y tiene ganas de bailar Y mirando su cadera Esta mujer empezó a danzar Que la abrazó en la huepa 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 Como ayer, hoy y siempre Seguimos siendo bien cortitos Los kiwis Que te muevas chiquita Y llegó la enfermerita La que no hace chinchina en la colita Cuando en la calle Siempre te encuentro Linda enfermedad Toda de blanco Siento que mi vida Es de tu mano Por un beso tuyo Yo no sé qué hacer Aunque el que cuida Vida y amor Sabe que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Es de tu mano Por un beso tuyo Yo no sé qué hacer Para las enfermeritas De los que están en San Bernardo ¿Cómo? Ahí Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Para las mujeres que le gustan Que le demos palos y golpes Palos y golpes Es lo que nos piden las mujeres Para que nos quieran Palos y golpes Es lo que nos piden las mujeres Para que nos quieran Esto le ha pasado a mi amigo Pacho Y me lo ha contado Esto le ha pasado a mi amigo Pacho Y me lo ha contado No le daba golpes y palos Y de noche no había regalos No le daba golpes y palos Y de noche no había regalos ¡Wiii! ¡A mí! Para el lleve en burua Del Ministerio de Justicia ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Chupa media! Así cosita rica Y seguimos avanzando Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Tan vanidosa Oye, chiquita vanidosa A seguir gozando junto a los kiwis Vamos Valentina y Magalí Mendoza Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere por vanidosa, por vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere por vanidosa, por vanidosa Uy, 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 se ha muerto el abuelo Eso, allá el florista, mi vieja Mary y doña Martita Flores ¿Cómo? ¡Caya en Quito! ¡La mamá del Buda! Y tú, qué lindo, mi gordito, que lo parió Se ha muerto mi abuelo, mi abuelo ya se ha muerto Tomando su trago, un trago tomando Ay, 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 ponelo ley, le lo lai Y seguimos gozando Y quiero dedicarle para los hermanitos de Primo A seguir gozando carajo Empuja, Rociero, empuja Para Pollito Producciones y Sejo Leal Records Con cariño En Oveja Macho Eso, 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 eso Y este saludo va para todo el valle de Calchaquí Para la gente linda de Cachi Puerta a la palla San José Vamos compadre, sacude Fiesta, 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 fiesta Y sigue el cumbia, sigue Ey, ey Y ahora sí, se viene lo nuevo Los enganchaditos de los kiwis Como ayer, hoy y siempre Seguimos siendo los kiwis A morir Han llegado los kiwis Con música caliente Traemos pa' gozar El ritmo tropical Han llegado los kiwis Con música caliente Traemos pa' gozar El ritmo tropical Por eso yo les digo Bailemos chica, baile Con este nuevo ritmo Que a todos va a gustar Por eso yo les digo Bailemos chica, baile Con el ritmo caliente Que a todos gustará Uy Que de cuento me caen Y yo estima Que año que yo fallo Vamos la cimbe Vamos el ritmo Ey, 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 ey Así Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Y un juguete Que tengo en el ropero Y las cartas Que me hablan de tu amor Y un juguete Que tengo en el ropero Y las cartas Que me hablan de tu amor La primera La primera me dice Que me quiere Que por mi amor Te mueres Que me amas con pasión La segunda Me dice Que te espere Porque es mío Solo tu corazón Y la carta Y la carta número tres Yo la espero Como lo ves Mas yo sé Que no la mandarás Tu recuerdo Me hace soñar Y mejor de la despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Ey, 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 ey Y a seguir gozando Cosita rica De costadito De costadito Ahí Y vaya un saludo Para toda la gente Del Mercado San Miguel Noche de parrandas Noche de alegría Ahí viene bailando La Negra María La Negra María Reina y bailadora Por eso la llaman La Madrugadora Así cosita Y seguimos, seguimos gozando Y vaya un saludo Para el amigo Chichi Vámonos, Tachiro ¡Vámonos, Tachiro! Y es en el bailando, chiquita ¡Y corre si empieza! ¡Qué gaita sabrosona La que van a bailar ¡Qué gaita sabrosona La que van a bailar! Se llama Grupo Kiwi A usted le va a gustar Se llama Grupo Kiwi A usted le va a gustar Bailemos, chicas, bailen Que los kiwis se van Bailemos, chicas, bailen Que los kiwis se van Que ya se viene el día Y también la madrugada Que ya se viene el día Y también la madrugada Y esto es El sabor de la cumbia Con la vigencia de un líder En todo el norte argentino Como los kiwis ¡Kiwi Manizate! ¡Kiwi! ¡Qué buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero qué rica hermana Que tienes cuñao ¡Qué buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero qué rica ñaña Que tienes cuñao Te traigo cigarrillos Palmeta Y vino del mejor ¡Uh! En honor de tu hermana Te hago la invitación Tomemos unos tragos Cuñado, por favor Preséntame a tu hermana Pa' darle el corazón Y así, así, Lolita Yo te vengo a buscar Despídete prontito De viejo y de mamá ¡Qué buena está tu hermana! Tu hermana, tu hermana Pero qué rica hermana Que tienes cuñao ¡Qué buena está tu hermana! Tu hermana, tu hermana Pero qué rica ñaña Que tienes cuñao No lloro porque te fuiste Si no lloro porque no te vas ¡Vamos, doña Silvia Mendoza! La mamá de Cristian ¡Vamos, doña Silvia Mendoza! 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 Ritmo de maraca y de bongo, es lo que me hace falpitar Con el chipi chipi del bongo, mi alma entera empieza a vacilar Mi alma entera empieza a vacilar Ritmo de maraca y de bongo, es lo que me hace falpitar Con el chipi chipi del bongo, mi alma entera empieza a vacilar Mi alma entera empieza a vacilar Chipi tipi tipi bongo, chipi tipi tipi bongo, chipi tipi tipi de bongo Ritmo de maraca y de bongo Ritmo de maraca y de bongo Y esto va para Sebastián Caso de la vida real Y queremos agradecer a todas las FM Que han apoyado nuestra música siempre por siempre Los kiwis, mil mil gracias gente linda Y esto va con cariño y sabor Los kiwis, kiwi manisa te salta la linda Las palmas, las palmas, las palmas Y llegaron las cumbias amazónicas del mano bruja Carlito Pistán Y quiero mandar un saludo para Flor, Axel y Mauri, mis amores A hacer el infante en el cerebro, Flor ¡Vamos, Mauri! Yo también quiero bailar, Mauri ¡Uy, uy, uy! ¡Que allá en el valle! ¡Vamos, Carlitos Cano! ¡Aguanta, Carlitos! ¡Ey, eso va para Vito del Chapulín de Vita Floresta! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! Y esto va para Víctor el Chapulín de Vita Floresta Y llegó la misma vaina La misma vaina mamita La misma vaina que tú me quieras mucho La misma vaina que no me quieras nada Solo me has dado hábiles mentiras Tú sabes negra que todo amor se acaba Si tú me quieres la misma vaina Si no me quieres la misma vaina Si tú me besas la misma vaina Si me desprecias la misma vaina Vamos a dedicarle un saludito para los municipales y los muchachos de la agrotécnica fueguina Cosita rica Muévelo, muévelo, muévelo mamita Ahí Y cómo lo baila FM De Pampa, los guanacos, de Monte Quemado ¡Santiado! ¡Eh! 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 ¡Epa! Y van el saludo para el pájaro loco y lo visto cruz Vamos Pacho y Manuel Parfán Vamos Pacho y Manuel Parfán ¡Re empuja chico, re empuja! Vamos Carletos y José De la playa de Lombisa Amigos de Pollito, che ¡Ay! Y para Juancito Salvatierra ¡Vamos! Y llegó la bocina ¡Vamos Mauricio! ¡Besá! Vivir en el campo En el campo triste Era una bocina Que la toco yo Que días tan bello pasaba por ella Porque yo la amaba con mucha ternura Por ella lloré Por ella lloré ¡Ey! 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 ¡Ey Y un campesino, triste y solitario, rejo de mi pueblo y del ser amado, rejo de mi pueblo y del ser amado. El patrón me dijo, tu chola me gusta, el patrón me dijo, me gusta tu chola. No le hice caso y perdí el trabajo, no le hice caso y perdí el trabajo. Triste en la montaña se escucha un lamento, triste en la montaña se escucha un lamento. Será mi pastora, aunque en mi ausencia llora. Será mi pastora, aunque en mi ausencia llora. Y vaya nuestro cariño para toda la gente linda, de Cafayate, San Carlos, Aníbalá. Y para Fito y su pacto con la realidad. Seguimos, 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 seguimos. Sacude compadre. Ahí, suéltala para que se defienda compadre. Vamos, pírtalos. ¿Cómo? Uy, uy, uy. Que se mueva. ¡Ay! Reembuja, chico, reembuja. ¡Vamos, viejito! ¡Cancelita López! Baila compadre. Ven parrandeándole este ritmo al sol. Como se toca la maraca a veces, que se tremece ya mi corazón. Baila compadre esta guaracha ya, ven parrandeándole este ritmo al sol Como se toca la maraca vez, que se estremece ya mi corazón Yo voy sintiendo una pena, por un amor que ya se fue Pero no deja de ser buena, mi guaracho limitador Baila compadre esta guaracha ya, ven parrandeándole este ritmo al sol Como se toca la maraca vez, que se estremece ya mi corazón Y esto va para la gente de Cafayate, tierra linda Y para los hermanitos, torre El día que voy a partir, te besaré y sufriré Pero puede ser, que vuelvas a querer A otro como yo, a otro como yo Yo te besaré, en el vacilón Me enamoraré, bailando con vio Vamos, morito Chuchuy Y la mamá Teresa, con cariño ¡Ey! 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 Y esto va para la gente linda De Orán, Pichalal y la colonia Santa Rosa Señor yo te imploro, valviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mi delito generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mi delito generoso olvido Y para mis penas más conformidad ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Cruzó por la mina siempre meditando Porque todo goza mientras sufro yo Mientras todo pasa al viento y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todo pasa al viento y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Y esto va para Cristian de los Lirios Colombianos Gracias por el aguante y el apoyo de siempre Y seguimos, seguimos, chiquita, seguimos Se mueva el norte Y esto va para Rosario de Alerma y Campo Pijano Vita, tú me enloqueces Con este cuerpo me das amor Pasas de mini falda Piropo viene, piropo va Eres tan dulce y bonita Que en todo el barrio no hay otro igual Eres tan dulce y bonita Que en todo el barrio no hay otro igual Dame tu corazón, dulce y bonita flor Dame tu corazón con mucho amor Dame tu corazón, dulce y bonito flor, dame tu corazón con mucho amor Y para las chicas de la peatonal número 3, ella es San Antonio Con este tema, los kiwis queremos hacerle un humilde homenaje A Nola Cuarapa, y a Víctor Ortiz, allá en el cielo guía nuestra música ¡Vamos amigos! ¡Que lo olvidaremos! Quiero que bailen, quiero que salten, quiero que rían, quiero que canten El baile loco ha comenzado, hay que bailarlo bien separado Quiero que bailen, que rían, que canten, que bailen como quieran, pero que todos bailen Quiero que bailen, que rían, que canten, que bailen como quieran, pero que todos bailen Un pasito para aquí mi amor, otro paso más allá Y la fiesta comenzó, en el baile del amor, todos bailan sin parar Un pasito para aquí mi amor, otro paso más allá Y la fiesta comenzó, en el baile del amor, todos bailan sin parar Y para la familia Ollo y la familia Luna, de las FM de Montequemado Oye compadre Buda, ¿quién anda por ahí? Jorge, mi primo, y los kiwi ¡Y sube, y sube, y sube, la palma sube! ¡A kiwi manizarse! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y sigue la fiesta, sigue! ¡Vamos, doctor, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Doctor, doctor, no te pongo la ropa en el suelo, carajo! ¡Vamos, compadre Cristian! ¡Vamos, solito! ¿Cómo suena ese bongo? ¡Así! ¡Oye, abuelo! ¡A seguir, a seguir gozando! ¡Vamos, su padre Charly! ¡Sacúdenme! ¡Payasos, puchuflitos! ¡Ey, ey! ¡Oye, pastor! ¡La diferencia está con los kiwis! ¡Cómo! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡A seguir gozando, chiquita linda! ¡Chiqui! ¡Vamos, la gente del valle! ¡Ooooh! ¡Así, cosita rica! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos gozando! ¡Con los auténticos kiwis! ¡Wopu, wopu! ¡Con mucha alegría, mi vida! ¡Y costadito, y costadito! ¡Porque somos originalmente en tu corazón ¡Los kiwis! ¡Ay! ¡Y guimanízate! ¡Sacúdenme, puro! ¡Sacúdenme! ¡Sacúdenme! ¡Allá! ¡Para Mary! ¡Agua y sol! ¡Con mucho cariño! ¡Así! ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Y esto va para las chicas de la Mercedes, Cerrillo, El Carril! ¡Ay, gracias! ¡Y para nosotras! ¡También hay, chiquita! ¡Uy! ¡Yu! ¡Yu! ¡Vamos, comadre, Patricia! ¡Baila, baila! ¡Sacúden! ¡Sacúdenme! ¡Ozacos, comadre! ¡Uy! ¡Yu! ¡Ay! ¡Sacúdenme! ¡Sacúdenme! ¡Hey! 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 ¡Vamos, Ricky de arte! Y un saludo cariñoso para los changos del Sindicato de Camioneros ¡Vamos, Jorge! ¡Hey! ¡Que te muevas, chiquita! ¡Así! Y para las chicas de Tijuana ¡Vamos con Pulope! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, chiqui de Santana! ¡Chiquito! ¡Y para la puteruda de Santana, compadre! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡No, que siga, compadre! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡Y un saludito para todos los vagos de Floresta y Villamistre! ¡Con mucho cariño! ¡Con más para vos! ¡Viejo, conmigo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡La cubre, compadre! ¡Vamos, rayito de sol! Cecilia tiene la piel de luna con tu carita bella Me gusta el brillo de tus ojos cuando la veo de cerca Muchacha, ¡ay, qué bonita eres! ¡Con tu mirada dulce! ¡La vida tiene cosas ruinitas cuando las descubres! Esperanza de un nuevo amanecer ¡Nudo el día! ¡Quiero volverte a ver! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos bailando, chiquita! ¡Para la familia Ramírez! ¡Vamos, compadre! ¡Para Pablito y Emiliano! De esperanza de un nuevo amanecer ¡Nudo el día! ¡Quiero volverte a ver! ¡Yo quiero! ¡Cantarle a tu belleza, muchachita inocente! ¡Aurora que trae un nuevo día con la ansiedad de verte! ¡Yo te hizo más linda que el ocero que acompaña a la luna! ¡Por eso yo quisiera cantarle a tu linda hermosura! ¡Esperanza de un nuevo amanecer! ¡Nudo el día! ¡Quiero volverte a ver! ¡Cantarle a tu linda hermosura! ¡Vamos! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Siendo los líderes de la bobia! ¡Somos los kiwis corjitos! ¡Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí! ¡Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí! ¡Ahora no puede ser! ¡Porque ando con mi mujer! ¡Ahora no puede ser! ¡Porque ando con mi mujer! Yo quiero que tú te muevas, te muevas con el tesón Yo quiero que tú me entregues enterito el corazón Yo quiero que tú te muevas, te muevas con el tesón Yo quiero que tú me entregues enterito el corazón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y para Leo el Antoniano! ¡Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí! ¡Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí! ¡Ahora no puede ser! ¡Porque ando con mi mujer! ¡Ahora no puede ser! ¡Porque ando con mi mujer! Yo quiero que tú te muevas, te muevas con el tesón Yo quiero que tú me entregues enterito el corazón Yo quiero que tú te muevas, te muevas con el tesón Yo quiero que tú me entregues enterito el corazón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Papino baile el diablo de Santa Victoria! ¡Ay! ¡Vamos, pasajeruya! Chiquita, bonita, baila con amor ¡Bailándose con amor! ¡Bailándose con amor! ¡Otro corazón! ¡Dame la manito! ¡Pégale al pasito! ¡Y una miradita! ¡Date la vueltita! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la pechuga! ¡Baila chiquitita! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la pechuga! ¡Mueve la pechuga! Chiquita bonita, baila con amor, bailando se busca otro corazón Dame la manita, pegale al pasito y una miradita, date la vueltita Mueve las caderas, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila chiquitita Mueve las caderas, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila corazón Y va el saludo para la familia Aramayo, con mucho cariño Gracias por el apoyo de siempre A bailar con esta gaita, como la baila mi negra Con su linda cinturita, que se mueve sin cesar A mirar todo este ritmo, siempre bailando al compás No te bailas ni morena, vamos todos a bailar Ay que lindo verte bailar, de la manera tropical Ay que lindo verte bailar, en la playa, sol y el mar Ay que lindo verte bailar, de la manera tropical Ay que lindo verte bailar, en la playa, sol y el mar A bailar con esta gaita, como la baila mi negra Con su linda cinturita, que se mueve sin cesar A bailar todo este ritmo, siempre bailando al compás No te vayas ni morena, vamos todos a bailar Ay que lindo verte bailar, de la manera tropical Ay que lindo verte bailar, en la playa, sol y el mar Ay, qué lindo verte bailar de la manera tropical Ay, qué lindo verte bailar en la playa, sol y el mar Y queremos agradecer a la familia de mis músicos Gracias por permitirnos llegar a todos los hogares de Salta La Linda Y perdón por haber derrubado tanto, tanto tiempo de estos músicos que me acompañan Chau, chau, chau Gracias por ver el video